Hay veces que las cosas no son lo que parecen y la vida pasa rápido Mientras mi cuerpo crece hoy mi mente no comprende Porque me siento inerte y mis labios se muestran siempre sonrientes Cada paso hacia el ocaso me muestra cada fracaso Cada lágrima que derramo me recuerda al pasado Mis ojos verdes claros ven el mundo grisáceo Y mi corazón cada vez late más despacio Quiero gritar fuerte salir de esta pesadilla Hace mucho tiempo que busco una luz que ya no brilla Y aquí estoy cada noche jugando al pilla pilla Donde gana la tristeza y me pone de rodillas Dime que hice mal y cual es la razón Porque la vida conmigo no tiene compasión Yo siempre el mismo muro siempre la misma canción Y los únicos que quedan son mi bolígrafo y yo Silencio, puto silencio Llevo tantas noches perdiéndome en tu reino Silencio, ama de silencio Guíame a las respuestas, guíame a mi sendero Ego reflexivo A la vez que me quedan son mi bolígrafo y yo Gracias por ver el video